Trump defendió a Putin de las acusaciones de haber interferido en las elecciones de 2016 Donald Trump sorprendió e indignó a gran parte de Estados Unidos luego de que en conferencia de prensa con el presidente Vladimir Putin dijera no solo aseguró que Estados Unidos era culpable de la mala relación con Rusia sino que las 12 acusaciones que Mueller presentó el viernes en contra de Rusia por intervenir en las elecciones de 2016 no eran más que una cacería de brujas Trump dijo este lunes cuando se le preguntó sobre la injerencia de Rusia en las elecciones presidenciales de 2016 dijeron que creen que es Rusia Tengo al presidente Putin, él solo dijo que no es Rusia Tengo una gran confianza en mi gente de inteligencia pero les diré que el presidente Putin fue extremadamente fuerte y poderoso en su negativa hoy Ahora muchos políticos de ambos partidos están hablando en contra de las palabras de Trump a los que muchos llaman una traición a Estados Unidos Uno de esos políticos es Arnold Schwarzenegger, ex gobernador de California quien le aventó un certero derechazo por su cuestión obles declaraciones con Putin Presidente arroba real Donald Trump, remember, America first pic.twitter.com barra dem 2rr50g Arnold, arroba Schwarzenegger, julí 16, 2018 Te quedaste allí como un pequeño fideo mojado, como un pequeño fanático Me preguntaba cuando le pedirías un autógrafo, una selfie o algo así Eres el presidente de los Estados Unidos, no deberías hacer eso ¿Qué pasa contigo? La respuesta de video de 45 segundos fue más de lo que cualquiera esperaba Con Arnold luciendo molesto por la falta de dignidad del presidente que ha jurado defender los intereses de Estados Unidos Arnold continuó que pasó con las palabras fuertes y la fuerza de Ronald Reagan cuando estuvo parado en el muro de Berlín y dijo Sr. Gorbachev, derribar esta pared ¿Qué pasó con todo eso? Momo, el escalofriante reto que circula por WhatsApp y por 17 de julio de 2018 Los mejores teléfonos celulares con los descuentos más grandes hoy 17 de julio de 2018 17 de julio de 2018 Hasta un 50% de descuento en productos para equipar 17 de julio de 2018 Gana la lotería y su tía lo amenaza con demandarlo 16 de julio de 2018 Las mejores ofertas y descuentos del Amazon Prime Day 2018 17 de julio de 2018 Hombre protesta por el asesinato de sus dos hijos y lo matan en Veracruz 16 de julio de 2018 Los 10 perfumes de mujer con hasta 77% de descuento hoy por el Prime Day 17 de julio de 2018 Miles de manifestantes participarán en vigilias contra Corrupción De administración Trump 17 de julio de 2018 Los 10 perfumes de hombre con hasta 40% de descuento hoy por el Prime Day 16 de julio de 2018 Trump ahora dice que acepta que Rusia intervino en elecciones de 2016 17 de julio de 2018 Hasta un 71% de descuento por el Amazon Prime Day 16 de julio de 2018 Trump es acusado de Traidor de Estados Unidos Tras declaraciones con Putin 17 de julio de 2018 Los mejores Smart, CVs por menos de 500 dólares Solo hoy por Prime Day 16 de julio de 2018 Estados Unidos aumenta alertas de viaje a México 17 de julio de 2018 Todo el Partido de ta Y yo no teo Q3 Y yo Yo mañana Las reglas Todos Los Que Los Tay delay